Yo ya no soy el tonto de antes que se aferró A enamorarte, tu falso amor, es humillarte Y a pesar de tu traición, me salí de tu callejón Y libre sigo adelante Quieras o no, vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Extrañarás ese tiempo que fui tu amante Cuando amor, tu me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delinante Quieras o no, vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Extrañarás ese tiempo que fui tu amante Cuando amor, tu me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delinante Quieras o no, vas a buscarme Porque yo soy inolvidable Porque yo soy inolvidable Extrañarás ese tiempo que fui tu amante Cuando amor, tu me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delinante Cuando amor, tu me pedías Y yo siempre te complacía Con cariño delinante